La palabra de hoy es Gabriel, Daniel capítulo 9 verso 21. Gabriel del hebreo, Gabriel, hombre de Dios, o Dios se ha mostrado fuerte, ángel que está en la presencia de Dios, se le apareció al profeta Daniel y le explicó la profecía del carnero y del macho cabrío, y del periodo profético de las 70 semanas. Es el único ángel, aparte de Miguel, mencionado por nombre en la Biblia, y asimismo el único ángel materializado que da a conocer su nombre. Gabriel se apareció dos veces a Daniel, la primera cerca del río Ulay, en el tercer año de la gobernación real de Belsasar, para explicar la visión de Daniel acerca del macho cabrío y del carnero Daniel 8.1, y la segunda, en el primer año de Darío el Medo, para pronunciar la profecía concerniente a las 70 semanas. Anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista e informó a María del nacimiento de Jesús. Como está en la presencia de Dios, la tradición posbíblica lo describe como arcángel, pero no se lo llama así en la Biblia. El registro bíblico muestra que Gabriel es una criatura angélica de alto rango, estrechamente relacionada con la corte celestial. Alguien que está de pie cerca y delante de Dios, y a quien Dios envió para pronunciar mensajes especiales a los siervos de Jehová aquí en la tierra. Gracias Gabriel por tu servicio. Gracias Padre amado.